El último programa de Déjate Querer estuvo marcado por la visita de Tamara, una de las cantantes más prolíficas de principios de siglo XXI. La andaluza fue uno de los rostros conocidos que charlaron con Tony Moreno y dejó una serie de confesiones de lo más llamativas, así como agradeció a una amiga su ayuda y su apoyo durante algunos de sus peores momentos. Entre otras cosas, Tamara habló sobre cómo lleva los cuidados de su hijo con un leve autismo, y sobre cómo lo afrontaron cuando ella y su marido lo supieron. Yo me lo tomé con entereza. Fue difícil. Dani se derrumbó más al saberlo, relató en el programa de Telecinco. Aún así, la cantante quiso que la audiencia viera el autismo como un trastorno y no una enfermedad. Sus problemas con una depresión las necesidades de su hijo, de hecho, condicionaron a la andaluza durante la pandemia por el COVID-19, ya que según Tamara no le podía faltar su terapia semanal. Sin embargo, el momento más impactante llegó cuando la artista reveló que había intentado quitarse la vida en dos oportunidades. Pasé un momento muy complicado en mi vida. Tuve una depresión muy severa, comenzó expresando la cantante. Ha habido momentos que incluso ha venido la ambulancia, he tenido que estar en un hospital y he querido quitarme la vida, manifestó en Déjate Querer. Tal y como narró su amiga a la que quitó ante Toni Moreno, fue la única que le tendió una mano, no quería existir. Por último, la artista dejó una frase para aquellos que hayan pasado por su misma situación y no dudó en animar a esas personas a pedir ayuda, se sale. Pero lo primero es ponerse en manos de profesionales, un buen psiquiatra o psicólogo, y después mucha fuerza de voluntad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!